45 minutos que pasaron ya de las 13 y nosotros seguimos con más información. Mañana en la legislatura porteña se va a tratar este polémico proyecto con relación a los alquileres. Por un lado los inquilinos obviamente lo aplauden porque va a reducir mucho los costos, no así las inmobiliarias. Con esta ley próxima a aprobarse, las comisiones las deberán pagar los dueños y se eliminarán los gastos de gestión que en algunos casos podían llegar a representar medio mes de alquiler. Hoy en las renovaciones el inquilino es el que paga la comisión por algo que ya no hace la inmobiliaria que es juntar a las partes, ya la juntó, pero al inquilino por supuesto que le cobran igual porque no tiene chance de negociar nada. En las renovaciones lo que vamos a empezar a ver es que el propietario va a elegir si le tocó un inquilino que paga, que se lleva bien, si el inquilino está conforme con el propietario, si tiene buena relación, por supuesto que el propietario va a elegir alquilarle de forma directa al inquilino y que la inmobiliaria administre directamente el pago del alquiler, sin pagarle la comisión ahora. Por su parte desde el Colegio Profesional Inmobiliario se quejan porque sostienen que el proyecto persigue la profesión y que esto aumentará el precio de los alquileres. Los inquilinos hoy para hacer una denuncia por incumplimiento de ley de una inmobiliaria teníamos que ir al Colegio de Corredores Inmobiliarios, en donde no solo no prosperó ni una sola denuncia, sino que además en un momento la arancelaron. Si la inmobiliaria te cobraba más de lo que te tenía que cobrar, vos tenías que ir al colegio y tenías que pagar para que te tomen la denuncia, para que no llegue a nada la denuncia. Por esto cuando nosotros pedimos que lo hagan gratuito de vuelta, porque es un colegio público, no pueden cobrar, no se enviaron carta de documento, etc. Entonces, para mí esto es muy importante, pero también es importante que todos los inquilinos y las inquilinas de la Ciudad de Buenos Aires entendamos que la comisión, una vez que esté a cargo del propietario, no va a elevar el precio de los alquileres. Gracias. 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 Gracias.